El alcalde de Codazzi, Omar Benjumea, inauguró la planta de tratamiento de agua potable del corregimiento de Cazacará. Con esta importante obra se garantiza el mejoramiento de calidad de vida de más de 5.500 habitantes de dicha región. Es el primer acueducto de los proyectos PDE que se entrega, que tiene un componente de energía alternativa importantísimo y que, lo más importante, el agua está llegando a las casas con un porcentaje de potabilidad muy bueno, altísimo. Entonces, muy complacido con el esfuerzo que ha hecho el contratista y la gobernación departamental para entregarle esta obra al corregimiento de Cazacará. Hoy podemos decir, así sea cierta, que se entrega una acueductura con altos estándares de calidad, con una energía alternativa que nos ayuda mucho en la sostenibilidad. Y que esperamos que el corregimiento ayude en la sostenibilidad de este gran proyecto que dignifica la vida de ellos. Con esta obra se ratifica el compromiso de la administración departamental con la revolución del agua. Una importante estrategia que dejó consignada el gobernador Luis Alberto Monsalvo en el plan de desarrollo departamental. Lo hacemos mejor. Una inversión de más de 12.000 millones de pesos con la planta de tratamiento de aguas con todos sus componentes. Es autosostenible, funciona con paneles solares, más de 5.000 metros lineales relacionados con la conducción, 30.000 metros lineales con la distribución y cada vivienda con su acometida. Yo creo que es un proyecto que estaba en deuda histórica, se necesita para mejorar y dignificar la calidad de vida de los habitantes de Cazacará. Más de 5.500 personas beneficiadas. Y la gran noticia, con esto llegamos a un 95% y en los próximos días estaremos iniciando la etapa precontractual con una inversión de más de 1.100 millones de pesos para llegar a una cobertura del 100% del corregimiento de Cazacará del municipio de Agustín Codaz. Tenemos unas ventajas en el hecho, ahora que tengo bebé, porque tenía que comprar el agua, tenía que hervirla para darle al bebé, para bañarlo cuando el agua llegaba turbia, las tuberías se tapaban por el barro. Ahora, gracias a Dios, pues ya uno llena la alberca, el agua de tomar y el agua se ve a simple vista, a pesar de que no le realizamos un test porque no tenemos cómo, pero sabemos que físicamente el agua ya se ve clara, ya no se llena de barro, la alberca al fondo, antes pasaba que el agua llegaba turbia, uno la dejaba, sí, como dice uno, que descansar para que saliera el barro y quedara en el fondo, ya eso no pasa. Anteriormente es el agua sucia, tiene uno que poner los tanques para que se pudiera sentar y uno tomar agua, ya, pero ahora no, ahora viene fuerte, por ejemplo a mí principalmente me viene en el baño, me baño en la ducha, en el lavamanos y todo, o sea, yo estoy súper contenta con mi agua, de verdad.